Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 6, versos 1 al 10 Hermanos, como colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar su gracia en saco roto, porque el Señor dice, en el tiempo favorable te escuché, y en el día de la salvación te socorrí. Pues bien, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. A nadie damos motivo de escándalo para que no se burlen de nuestro ministerio. Al contrario, continuamente damos pruebas de que somos servidores de Dios con todo lo que soportamos, sufrimientos, necesidades y angustias, golpes, cárceles y motines, cansancio, noches de no dormir y días de no comer. Procedemos con pureza, sabiduría, paciencia y amabilidad, con la fuerza del Espíritu Santo y amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios. Luchamos con las armas de la justicia, tanto para atacar como para defendernos, en medio de la honra y de la deshonra, de la buena y de la mala fama. Somos los impostores que dicen la verdad, los desconocidos de sobra conocidos, los moribundos que están vivos, los condenados nunca justiciados, los afligidos siempre alegres, los pobres que a muchos enriquecen, los necesitados que todo lo poseen. Palabra de Dios, te alabamos Señor.